hola gente bonita hoy nos vamos con una linda clase de tazas de moots personalizados te estaré enseñando a hacer este bonito diseño este lindo diseño de león lo estarás aprendiendo paso a paso también a colocarle resina te estaré enseñando también hacer toda esta linda decoración una bonita idea de hobby de negocio de emprendimiento que sin duda sé que te va a estar gustando la lista completa de materiales te la he dejado aquí en la descripción de la clase así que alista tus materiales acompáñame hasta el final y te doy la bienvenida a nuestro canal de mundo ilusión diseños te cuento que para esta clase me voy a ir a reciclar por acá tengo un pocillo que tenía en casa pero que realmente creo que ya lo iba a botar porque estaba algo fisurado pero fíjense que para esta clase podemos reciclar voy a darle una segunda oportunidad a este moots que no está totalmente partido sino que tenía como algunas fisuras se había golpeado y tenía como algunas ranuras entonces lo que hice es como paso adelantado colocar varias capitas de blanco para cubrir esas fisuras y también para cubrir el estampado que tenía así que ese es el paso que tengo adelantado lo he pintado de blanco por fuera y por dentro para tener un fondo neutro así que para esta clase puedes conseguir un moots totalmente blanco un pocillo un vaso que quieras reciclar de tu casa y si tienes estampado pues puedes optar por colocar la primera capa de blanco de fondo voy a estar utilizando este lindo color piel puedes irte por pinturas acrílicas académicas o escolares he contado en clases anteriores que me voy a llevar como una temática en todos los pocillos los vasos las latas que hemos decorado donde me gusta que el fondo vaya en este lindo color piel que luego voy a estar mezclando con blanco pero para el fondo puedes utilizar el color de tu preferencia en lo personal voy a estar utilizando este color porque este moots lo voy a dejar de forma decorativa así que quiero que siga llevando como la misma línea de todos los proyectos que he manejado pero realmente aquí puedes optar por dejar de fondo el color de tu preferencia así que después de colocar la capa blanco de tener un fondo neutro nos vamos con nuestro siguiente paso y es colocar el fondo recuerda que aquí puedes elegir el color que quieras te doy muchas ideas puedes irte por tonos intensos oscuros pasteles a mí no personal este color me parece súper bonito y va muy bien con el dibujo que vamos a estar haciendo así que mezclado piel con blanco y nos vamos con nuestro siguiente paso que es colocar el fondo ciertos tonos eso depende mucho del color y la tonalidad con la que estemos trabajando a veces van a requerir una siguiente capa así que ese color que estoy trabajando es un tono bastante clarito bastante pastel así que voy a estar colocando una segunda capa hasta obtener el tono deseado esto suele pasar mucho con ciertas tonalidades como fluorescentes pasteles o tonos bastante claritos así que poco a poco puedes ir colocando las capas que consideres necesario importante súper importante es que entre capa y capa deje secar muy bien la anterior antes de colocar la siguiente mientras se va secando nuestro moods vamos por aquí a ir haciendo el boceto aquí tengo un espacio tengo el ancho y el alto del espacio que voy a estar utilizando para hacer la decoración en el moods así que te recomiendo tomar la medida de qué tan grande qué tan largo qué tan ancho es el diseño que quieras hacer para que se ajuste al espacio donde vas a trabajar como punto de partida con ayuda de algo redondo o un compás vamos a estar haciendo un círculo así como en otros vídeos en otras clases el punto de partida es un círculo para este lindo diseño de león también lo va a hacer pero ese círculo lo vamos a llevar a una tendencia un poco más ovalada hecho nuestro punto de partida que es el óvalo ahora me voy a estar apoyando de una regla para utilizar líneas guías líneas de referencia esto es totalmente opcional pero siento que si nos ayuda muchísimo a ubicar ciertos elementos yo para que voy a estar haciendo una línea vertical varias horizontales para ubicar elementos como por ejemplo las orejitas ciertos espacios que voy a ubicar en la parte interna eso es totalmente opcional pero te lo recomiendo ahora vamos a estarle dibujando a este lindo león en la parte de la frente una cinta así que vamos a hacer dos trazos con una pequeña curvatura luego vamos a estar haciendo tres trazos en forma de zig zag esto nos va a quedar como unos triángulos internos y ahora a los lados vamos a estar haciendo dos arcos pequeños para hacer las orejitas vamos a estar haciendo la melena del león así que vamos a utilizar trazos algo triangulares algo asimétricos unos largos otros cortos y esto lo vamos a hacer alrededor voy a dibujar por aquí unas plumitas hacia este lado bueno puedes ubicarlas hacia el lado derecho al lado izquierdo vamos a colocar estas plumas decorativas y en la parte interna voy a estar dibujando un trazo en forma de arco que este será un espacio que más adelante vamos a estar pintando de blanco me queda poco espacio hacia la parte inferior pero para no dejar el diseño así como flotando vamos a complementarlo dibujando parte del cuerpo así que vamos a hacer unos trazos aquí con una pequeña curvatura vamos a hacer un trazo en el centro como si fuera en la parte blanca del pecho y a los lados vamos a hacer dos trazos en forma de arco como si fuesen las patitas delanteras dibujamos la parte interna de las orejitas haciendo un trazo igualmente en forma de arco hecho esto nuestro siguiente paso es empezar a repisar este diseño tanto por el lado frontal como por el lado revés esto para que nos sirva para luego poderlo calcar esa es una opción muy básica porque la otra opción es que puedas utilizar quizás papel carbón y puedas transcribirlo pero por acá lo tengo repisado por ambos lados súper básico por ese lado lo he repisado muy bien con lápiz y también por el lado revés hecho esto ya tenemos nuestro boceto nuestro moods el fondo ya está totalmente seco ahora lo vamos a colocar para empezarlo a transcribir para fijar el diseño te puedes apoyar con un poco de cinta de enmascarar te recomiendo esta cinta si no tienes puedes utilizar cualquier otra cinta pero trata de quitarle un poco el adhesivo para que luego sea fácil retirar la cinta hecho esto súper fácil vamos ahora sí empezar a revisar para que el diseño se pueda transferir tenemos listo para que haya el diseño ahí ya se acaba de transferir súper sencillo si lo sientes necesario puedes revisar ciertas partes yo para que hubiera estar revisando algunos lados que quedaron como incompletos y también voy a estarle haciendo que me faltó hacia la parte del frente una melena que queda por encima de la cinta que estuvimos dibujando nos faltó el flequillo en la parte frontal así que voy a estar y le haciendo este detalle y repisando ciertos detalles que quedaron incompletos nos vamos con nuestro siguiente paso y es empezar a colocar el color que más lleva al que menos lleva por aquí me estaré yendo con este amarillo sol es un amarillo súper clarito pero opcional le estoy colocando un poco más de blanco para hacerlo como un amarillo pastel realmente quiero que este mousse quede como contorno es muy pastel así que me voy con este amarillo que lo he combinado con blanco voy a estar utilizando un pincel muy pequeño un pincel número 2 pero para los otros espacios que son aún más pequeño voy a estar utilizando un pincel 0 un pincel número 1 así que nos vamos con este lindo amarillo vamos a estarlo ubicando en las zonas donde corresponde que vaya este color me voy por aquí con este tono marrón este tono marrón lo he mezclado con un poquito de naranja siento que queda un color súper bonito como un color como más rojizo este va a ser el tono que le vamos a colocar al espacio de la melena en esta área que habíamos hecho con este trazo en forma de arco vamos a estar colocando color blanco este tono lo vamos a colocar en este espacio también lo vamos a estar colocando en las manitas y lo vamos a estar colocando en ese espacio que tenemos en el centro en la parte del pecho me voy con el tono para las orejitas internas aquí me estoy yendo con un color rosa fluorescente pero puedes optar por hacerlo quizás en un marrón en un color chocolate en un color gris podríamos hacerlo también en un color celeste si quizás quieres reemplazar el rosa y hacer este diseño algo más masculino podrías irte con esas otras tonalidades por aquí voy a estar colocando este tono rosa en las orejitas también lo voy a estar utilizando en uno de los triángulos de la cinta que hemos hecho en la frente también voy a estar colocando por aquí el amarillo sol pero recuerdan que para el amarillo del leoncito lo estuve mezclando con blanco bueno para la cinta no voy a estar mezclando el amarillo estoy aplicando el amarillo tal cual como viene esa tonalidad ese será el color para este otro triángulo y el siguiente tono será un color agua marina para los otros espacios de la cinta voy a estar utilizando este tono que es el mismo marrón que utilice para la melena solo que lo he mezclado con un poco de blanco para las plumas voy a estar nuevamente utilizando color rosa y el mismo tono que utilice para la banda este marrón clarito realmente aquí estoy redundando mucho en los tonos porque quiero irme como en esta misma paleta de colores pero puedes optar por cambiar las tonalidades puedes irte quizás por un color lila un verde menta un azul cielo un azul super clarito un agua marina super claro realmente aquí puedes elegir la paleta de colores de tu preferencia mi recomendación siento que este diseño se ve muy lindo con tonos pasteles pero realmente todo es muy opcional a la hora de colocar colores trata de llevar un equilibrio entre los colores tierra entre los colores fríos los colores cálidos esa es la recomendación que te puedo hacer para el diseño por acá voy a estar redundando bastante en las tonalidades porque quiero irme en esta paleta de amarillo de marrón quizás un marrón más claro del rosado del blanco siento que va súper lindo también hace un buen juego con el fondo que tenemos he puesto unas capas adicionales en ciertos colores que sentía que necesitaba intensificar un poco más ahora voy a estar decorando por aquí el borde citó vamos a estar haciendo unos banderines muy similares al que le hicimos en la parte de la frente con lápiz puede estar haciendo el boceto súper básico vamos a hacer un trazo en forma curva y luego vamos a estar haciendo unos trazos triangulares y listo el boceto así nos queda ahora nos vamos a colocar color me estaré yendo con el mismo amarillo sol el mismo rosado flúor y con el mismo color agua marina listo por acá la parte de este bonito banderín que nos va a decorar la parte superior está listo los colores ahora nos vamos con un siguiente paso que siempre menciono en nuestras clases y es que le hace un antes y un después y ya saben ustedes que es es el contorno interno o el sombreado por aquí me voy a ir con contorno interno así que esto consiste en colocar un color más intenso o puede ser más claro que el que utilizamos de fondo para este amarillo estoy utilizando un amarillo súper clarito así que le va muy bien colocar un contorno un poco más intenso así que me estaré yendo con este amarillo primario a con ayuda de un pincel 0 voy a estar colocando este contorno interno de manera completa en todas las áreas donde estoy utilizando amarillo para el contorno interno del blanco voy a estar utilizando este agua marina pero también al blanco le va muy bien quizás un celeste quizás un tono gris un tono gris súper clarito así que para las áreas blancas para el contorno voy a estar utilizando este color agua marina para las áreas donde utilice el rosado ese rosado realmente viene siendo es un fucsia que he mezclado con blanco así que voy a estar utilizando el fucsia sin diluir con blanco así tal cual como viene así que esto mismo que estoy haciendo en estas áreas lo voy a estar haciendo también en los otros espacios donde utilice este mismo color o sea que en los banderines donde utilice el tono fucsia donde utilice el tono amarillo el tono agua marina voy a estar haciendo lo mismo tenemos por acá ya nuestro diseño con todos los colores implementados con el contorno ahora vamos a colocarle un poco más de efecto a la melena vamos a colocar un poco más de color así que por aquí con este marrón estuve colocándole un poco más de naranja para darle un tono un poco más rojizo y vamos a estarle haciendo este efecto así como de pelitos vamos a estar haciendo unas pinceladas y luego cuando se seque este mismo color marrón lo voy a estar mezclando con un poco de blanco y vamos a hacer el mismo efecto eso es como para darle un poco más de relieve a la melena y que quizás el color marrón no se nos vea tan plano cuéntame si no crees que haciendo este paso sin duda la melena y el dibujo en general cobra bastante volumen realmente siento que el color marrón pasa de verse como muy plano a cobrar un poco más de sentido así que este paso me parece indispensable también puedes jugar con más tonos yo por aquí lo estoy haciendo como en este color pero podrías de pronto quizás mezclar este marrón con un poquito de negro y hacer como un color chocolate y colocarlo de fondo y luego colocar un marrón un poco más claro siento que le haríamos un efecto bastante bonito bastante interesante por aquí con blanco para hacer una pequeña iluminación yo creería que en las orejitas aunque también podríamos hacerle como en la melena pero siento que le voy a hacer iluminación solo en las orejitas voy por aquí también hacerle una división a las plumas haciendo unos trazos verticales y otros en diagonal vamos colocando detalles ya casi finales por aquí voy a hacer un círculo para hacerle el rubor los cachetitos a nuestro diseño esto lo estoy haciendo con pincel en otras ocasiones en otros proyectos lo hago como con el dedo pero realmente es que aquí estoy trabajando en un espacio no tan grande así que me voy como a lo seguro y es hacerlo con el pincel estoy utilizando un pincel cero y vamos a hacer esta parte circular aunque puedes tratar de utilizar otras herramientas y hacer un poco más difuminado siento que este espacio que estoy trabajando no está tan grande así que quiero irme como hacerlo muy a la segura con este pincel ahora antes de irnos a bordear en negro quiero hacerle un bordecito estoy por acá utilizando un poco de piel que he mezclado con el marrón que utilicé para la melena y voy a estar haciendo este contorno exterior realmente es un bordeado exterior no pasa hacia la parte interna sino que realmente lo estoy haciendo de manera exterior para darle un poquito más de color al borde y luego vamos a estar bordeando en negro bueno el bordeado en negro es muy opcional yo siento que se ve súper lindo así pero sin duda el negro nos ayuda a perfeccionar mucho las divisiones internas también las externas y siento que le da mucha vida aunque podrías optar por bordear quizás con un marrón bastante oscuro como con un color chocolate o puedes hacerlo con negro listo el bordeado exterior ahora sí nos vamos con este bordeado en negro que va a ser de manera externa e interna por donde lo voy a estar pasando muy fácil lo voy a estar pasando por el dibujo y que quede en medio entre el dibujo y el bordeado externo que estuvimos haciendo aquí me estoy yendo con el pincel cero y pintura negra te recomiendo diluir la pintura negra un poquito con agua para que sea un poco más fluida no exceso de agua porque puede que la pintura pierda un poco de tonalidad pero a veces cuando sentimos la pintura un poco espesa puedes diluirla con una gotita de agua para que se haga algo más fluida así que nos vamos con este siguiente paso vamos a estar bordeando en negro en negro solo voy a bordear el dibujo siento que la parte superior la voy a dejar con el borde que estuvimos haciendo en el color piel se ve súper lindo así que nos vamos con ese siguiente paso a bordear vamos también a estar haciendo detalles como la nariz la sonrisa los ojos para la nariz he dibujado un trazo primero con lápiz hice el boceto un trazo triangular por aquí voy a estarlo colocando el color negro para este espacio también vamos a estarle haciendo una sonrisa y con lápiz también voy a estar dibujando como la ubicación de los ojitos y voy a estar haciendo para los ojos un trazo ovalado he hecho estos detalles ahora nos vamos a hacerle algunos detalles a las manitas a las patitas delanteras y vamos a estarle dibujando unos trazos curvos en realidad tres trazos curvos para hacer simular la división de los dedos voy a estar decorando por aquí la cinta súper sencillo con un puntito en blanco en estas zonas marrón clarito también voy a estar colocando iluminación en los ojitos y también esta decoración de puntito se lo voy a estar colocando hacia la parte superior donde va el banderín listo para que nuestro moods está totalmente seco me encanta esta opción de dejarlo así como un poco sobrio sin tanta decoración como en esta misma paleta de colores aunque puedes optar por colocar la decoración como estrellas corazones puntitos ahora hecho esto nuestro siguiente paso que es muy opcional pero te lo recomiendo muchísimo es que puedas utilizar algún tipo de resina, barniz, resina acrílica, resina artesanal, resina gemelos que nos ayude a proteger el diseño a prolongar la duración a evitar rayaduras, suciedad, el deterioro del diseño por aquí yo voy a estar utilizando esta resina artesanal en el mercado la consigues como resina acrílica o barniz acrílico es un producto que es tóxico e inflamable así que es muy importante que ese producto lo utilices en un ambiente ventilado también es muy importante que si consideras que de pronto te puede causar algún tipo de reacción optes por utilizar de pronto guantes de látex, tapabocas pero es muy 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 importante como paso principal utilizarlo en un ambiente ventilado este proyecto va a ser netamente decorativo así que voy a estar utilizando esta resina artesanal por aquí me voy a ir con este pincel que es una brochita que he dedicado para solamente para cuando voy a utilizar este tipo de productos así que ya está totalmente la he lavado, la he limpiado con thinner también puedes utilizar silol más al final del vídeo te voy a estar ampliando un poco más de información sobre el tipo de barniz algunas recomendaciones que te voy a sugerir por aquí con el pincel, con la brochita muy básico voy a estar colocando una pequeña cantidad en capas delgadas para evitar goteos así que me voy con este paso voy a estar colocando el producto tanto por la parte interna como externa pero recuerda que lo estoy colocando ese producto porque es netamente decorativo al final del vídeo te amplio un poco más la información sobre los cuidados y el tipo de barniz que debes usar dependiendo de la utilidad que le vayas a dar a este proyecto de esta resina artesanal estaré aplicando un total de dos capas pero es muy importante dejar secar muy bien antes de aplicar la siguiente mientras esperamos que nuestro mousse se seque por aquí voy a estar utilizando estos chocolates para hacer una linda decoración súper básico vamos a necesitar unos chocolates y unos palitos de madera y con ayuda de una pistola de silicona vamos a estar pegando hacia la parte de atrás estos palitos listo por acá nuestros chocolates ahora voy a estar utilizando oasis o espuma floral por aquí tengo este corte que tiene la forma del mousse súper básico pero no lo voy a estar utilizando así porque siento que suelta como mucho residuo así que por aquí voy a estar utilizando opcional esta bolsita metalizada la idea cuál es la idea es como envolver esta espuma para que no quede expuesta y quizás nos cause como residuos como partículas así que súper básico opté por esta bolsita metalizada para forrar aunque también puedes hacerlo en vinipel, en una bolsita plástica, en papel china, papel seda por aquí lo que voy a hacer es como forrarlo voy a estarlo amarrando y pegando con cita como estos bordes la idea es que se vea como más bonito y que no suelte residuos ahora nuestro siguiente paso es que con papel china o papel seda por aquí elegí este color amarillo vamos a estar haciendo unos abanicos por aquí tiene como el tamaño de mi mano es una medida de 17 x 12 voy a estar cortando aquí varios papelitos de estos que preferiblemente queden como dobles y vamos a estar haciendo unos abanicos súper lindos, súper básicos he hecho los cortes cada uno de estos así cerrado me quedó de 17 x 12 pero esto lo puedes hacer según la medida de lo que vayas a decorar por aquí voy a cerrar al centro te recomiendo que el papel quede doble porque es un papel este papel seda o papel chino es muy delgadito así que ojalá que quede doble vamos a ir haciendo unos dobleces que nos quede así como un conito puedes hacerlo de muchas maneras la idea es reducirlo para hacia la parte superior hacer un corte en forma de arco para que el abanico nos quede con esta forma de curvas hacia la parte superior por aquí ya nos queda el corte abrimos así nos queda esto en forma de abanico ahora súper básico vamos a abrir el papel y vamos a tomar del centro de la parte de abajo y vamos a hacer como unos pequeños pliegues así muy suave con la mano vamos a deslizar parece como si fuese una florecita ahora nuestro siguiente paso es colocar una gota de silicona en el palito de madera y vamos esto vamos a estarlo pegando en el palito de madera para que se pueda sostener el abanico y así nos queda es súper sencillo de realizar vamos a hacer otro entonces nuevamente recuerda cogemos la pieza de papel china papel seda hacemos un doblez a la mitad luego hacemos otro doblez como si estuviésemos haciendo un cono y hacia la parte superior vamos a estar cortando en forma de arco abrimos ahora el papel tomamos del centro y con la mano vamos a estar haciendo unos pequeños pliegues hacemos este movimiento con la mano de manera muy sutil y luego vamos a estar colocando silicona en el palito de madera y vamos a estar pegando el abanico al palo estaré haciendo lo mismo en esa oportunidad con este papel naranja es exactamente el mismo papel papel seda papel china las voy a hacer un poquito más pequeñas te recomiendo jugar mucho con el tamaño hacer unos abanicos más grandes otros más pequeños para irlos adaptando al arreglo que nosotros deseamos hacer algo que me encanta de este papel es que realmente viene en muchísimos colores así que tienes muchas opciones para jugar con la temática de los colores tenemos listos ya nuestros abanicos que van a ser parte de la decoración por acá ya están listos también los chocolates listo el oasis forradito paso a seguir vamos a estar decorando el mousse tenemos por acá ya nuestro mousse seco me encanta ahí definitivamente me parece súper bonito el brillo que le da la resina al mismo tiempo que estamos protegiendo el diseño súper lindo me encantan los colores como se tornan un poco más intenso el brillo se ve súper bonito así que ya tenemos por acá lista la resina totalmente seca así que nos resta empezar a armar nuestro mousse con la decoración antes de irnos a colocarle la decoración quiero hablarte un poco sobre el tipo de barniz o resina que debes tener presente a la hora de implementar esto sobre un producto primero debes saber cuál es el fin del producto que estás realizando por ejemplo en este caso en este proyecto la finalidad de este proyecto es netamente decoración es un elemento decorativo así que estoy utilizando una resina que es apta para este tipo de elementos que van a quedar de manera decorativa estoy utilizando una resina artesanal que en el mercado también la consigues como barniz acrílico si vas a utilizar esto quizás para que esté en contacto con el agua lavarlo sumergirlo en agua te recomendaría optar mejor por resina epóxica que es la misma resina gemelos si vas a utilizar este mousse con fines alimenticios es muy importante y aquí cabe aclarar que debes utilizar una resina apta para alimentos o una resina de grado alimenticio existen en el mercado varias así que es muy importante que tengas presente que la resina que estés utilizando tenga este permiso de que sea apta para utilizarla en productos o proyectos que vayan a quedar en contacto con alimentos te recomiendo y esta búsqueda la puedes hacer por tu propia cuenta que indagues con la empresa que estás consiguiendo la resina realizarle preguntas como se puede utilizar si voy a estar utilizando alimentos por ejemplo la resina que normalmente yo utilizo la resina gemelos no es apta para alimentos solamente para fines decorativos es una resina que no recomiendan colocar en productos que vayan a estar en contacto en el microondas y sobre todo cabe recalcar que es muy importante que utilices los mínimos requerimientos de seguridad como guantes tapabocas y sobre todo un ambiente ventilado son detalles que debes tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de proyectos mirar la finalidad si es decorativo puedes utilizar cualquier tipo de barniz epóxica gemelos resina artesanal resina acrílica pero si va a ser con fines alimenticios es muy importante que te cerciores que la resina es apta para alimentos que sea de grado alimenticio así que te aclaro esta información y ahora sí seguimos con la decoración iniciamos por aquí súper básico vamos a estar colocando el oasis la espuma floral que ya tenemos por aquí forradita para evitar que se nos despliegue con partículas como ese polpillo así que colocamos por acá el oasis y vamos a empezar a distribuir los chocolates importante yo los chocolates le estuve cortando el palito algunos los dejé con el palito más largo otros con el palito más corto así que la idea es que queden como armoniosos en diferente tamaño ubicación unos más altos otros más bajitos y con una pequeña inclinación así que te recomiendo mucho tener presente la distribución tratar de que quizás no queden como de manera muy cuadriculada como muy rectos sino que trata de colocarle un poco de movimiento con pequeñas inclinaciones algunos más altos otros un poco más bajitos realmente esto me parece súper bonito muy creativo porque en el mercado tenemos muchos tipos de chocolate aquí me fui con una sola referencia pero puedes colocar diferentes chocolates bombones gomitas así que vamos a empezar a colocar por acá a distribuir los chocolates algunos en diagonal otros un poco más inclinados otros más altos otros más bajos así va quedando ay siento que se ve súper bonito por aquí tengo otros chocolates más pero voy a empezar a colocar las flores también voy a estar colocando unas más altas otra un poco más pequeñas también estuve cortando un poco el palo también puedes hacer el corte que hicimos en forma de arco lo puedes hacer un poco abarcando bastante para que la florecita quede más pequeña y por aquí voy a empezar entonces a colocar las flores las más largas las de palo más largo las estaré colocando hacia la parte de atrás para dar un poco más de altura las más pequeñas las más cortas hacia la parte de adelante puede estar colocando las amarillas luego me voy con las naranjas ahí poco a poco vamos distribuyendo por acá nos queda finalmente este lindo arreglo me encanta cómo se ven las flores me gusta mucho esta combinación de amarillo con naranja que hace un juego súper bonito con la temática de colores que le hemos puesto a este lindo diseño de león cuéntame qué tal te pareció realmente siento que con esto podemos hacer muchísimas combinaciones imagínate esto mismo con este papel china o seda en un color rosado con blanco quizás para hombre un verde con blanco un verde con un agua marina un lila con rosado tenemos muchas alternativas a la hora de nosotros implementar esto ya sea como hobby como emprendimiento como negocio tenemos muchas alternativas adicional al diseño que podemos hacerle a la taza además que en el mercado podemos encontrar esta misma taza en diferentes tamaños así que vamos a poder hacer cosas bonitas realmente muy creativas y hablando de creativas recuerda que si te apasiona el tema de las letras bonitas del arte del dibujo tenemos muchos talleres que hemos diseñado desde cero con una metodología donde nos enfocamos en un tema y diferentes variantes de ese tema donde puedes aprender paso a paso con nuestros talleres virtuales estos talleres los encuentras disponibles aquí en nuestra membresía de YouTube donde puedes unirte por un valor súper asequible realmente el valor es muy asequible y podrás tener acceso a todos nuestros talleres como un taller de letra y dibujo lettering de doodles taller de dibujo y pintura sobre tela muñequitos entre otros así que te invito a que si te apasiona el tema del arte esos talleres son para ti y también están disponibles en nuestra plataforma de cursos Hotmart aquí en la descripción de la clase te estaré dejando el link donde puedes unirte también nuestra línea de whatsapp si deseas escribirnos para más información y recuerdo que también aquí te vas a estar encontrando con la lista completa de materiales para esta clase mil gracias por haberme acompañado hasta el final de la clase del día de hoy hoy con esta clase de decoración de tazas de muts con este bonito arreglo de chocolates espero por supuesto que lo lleves a la práctica no dudes en compartirle esta bonita idea de hobby o emprendimiento a alguien sé que te lo agradecerá además compartiendo nuestro contenido nos ayudas muchísimo a hacer crecer nuestra comunidad y así seguir generando mucho más contenido te leo en comentarios recuerda que suscribirte a nuestro canal y activar la campanita es totalmente gratis nos veremos en una siguiente clase mi nombre es Nidia y muchísimas gracias por aprender con Mundoilusión Diseños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!